Iniciar presentando a Ronald, él es Ronald Rogelio Rupay Yauri, quien es cofundador de HelpGIS, especialista en sistemas de información geográfica con conocimientos en gestión de base de datos, procesamiento de imágenes satelitales, gestión de residuos sólidos municipales con GIS, monitoreo de calidad de suelo con GIS, dominio de software de sistemas de información geográfica como ARKIS y CUGIS, ponente en congresos internacionales, cofundador y presidente de CONICIG, el cual es el Congreso Internacional de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Y recuerda, aprender es tu superpoder. Buenos días, ya tardes Ayano, buenas tardes Diosalín, buenas tardes todos los que estén presentes, pues nada, muchas gracias por la invitación, más que todo agradecerte a ti, agradecer a todo el equipo, a todo este grupo que está haciendo este evento posible y me alegra y sé lo difícil que es. Pues GIS es la gestión ambiental, lo primero que a mí me gustaría que ustedes se pongan y se pregunten, ¿no? ¿Qué es un SIG o qué es un GIS? ¿Y por qué los llamamos así? ¿Y por qué tratamos, bueno, al menos en HelpGIS, por qué tratamos de difundir mucho el tema de que es GIS y no como que SIG? Sí, de seguro ustedes como ambientales entienden el término de SIG, tal vez si tienen otro concepto y es un poquito confuso, incluso tenemos algunas experiencias algo graciosas en ese tema, ¿no? Porque resulta pues que si, por ejemplo, tuve un amigo, ¿no? Que él era geógrafo, ¿no? Fue a una entrevista de trabajo, pasó toda una etapa de selección, pasó toda una etapa de selección y ya llegó hasta el punto donde se iba a entrevistar con el gerente general de la empresa, la entrevista, llega, él me contaba, llega al lugar y empieza a observar que en todo la oficina, en todos los pisos de esa empresa, no había encontrado ni siquiera un mapa y él le parecía extraño, decía, qué raro, ¿por qué no hay ni siquiera un mapa impreso y se dedican a SIG? Tampoco él había entendido que lo que estaban buscando en esa empresa era alguien que será especialista pero en sistemas integrados de gestión, entonces por eso como que incluso en HelpGIS tratamos de incentivar que se llame GIS y o que se quede con ese acrónimo, aunque sea en inglés, ¿no? Que es Geographic Information System o y no llamarlo tanto así como sistema de información geográfica porque crea esta confusión de sistemas integrados de gestión y tal vez alguno se habrá visto ahí GIS o, no, bueno, le pusimos GIS, ¿no? Si le pusieron SIG en la gestión ambiental probablemente alguien hasta generaba esa confusión de decir, ah, vale, sistemas integrados de gestión, esto de las OSAS, de la gestión de calidad, de la ISO 9000, ¿no? La ISO 18000 o la ISO 14000 dependiendo de lo que ustedes manejen, la ISO 22000 y cada, todas las ISOs que pues hoy en día se están tocando en las empresas son importantes a implementación pero no es el tema, sino vamos a hablar sobre sistemas de información geográfica y de seguro como ambientales también ya han escuchado, ya han, algunos seguro que han hecho uso incluso, hemos estado con el taller, algunos chicos seguro que ya les ha quedado claro qué cosa es un GIS y qué se puede hacer con un GIS, ¿no? Algunas cositas que hemos estado haciendo en el taller, pues en una parte de aplicación justamente al área de ustedes, ¿no? En la parte ambiental. Esto no lo digo yo, lo dice Víctor Olaya y por cierto recomiendo el libro de Víctor Olaya, es un libro que sí o sí deben leer, uno como son ambientales y los que quieran un poquito orientar su área hacia sistemas de información geográfica, yo les invito a leer ese libro, se llama Fundamentos de sistemas de información geográfica, es un libro bastante grueso, no es impreso, ¿ya? Aunque suene que le estoy diciendo grueso así, no es impreso, está en la web, es totalmente libre, ustedes lo pueden buscar, si gustan ahí en el mismo HelpGIS, en las redes sociales de HelpGIS, en Instagram o en Twitter o en Facebook, lo van a encontrar o en LinkedIn también, en HelpGIS van a encontrar el libro de Víctor Olaya, es totalmente libre y ustedes pueden descargarlo si quieren o si no también leerlo de manera online directamente en un navegador y él nos dice que GIS es un sistema que integra tecnología y eso sí que eso es muy cierto, ¿no? Porque claro, cuando ya estamos hablando de sistemas de información geográfica, estamos hablando que vamos a usar computadoras, vamos a usar otros tipos de equipos que es tecnología informática, que integra información geográfica, que son los datos, casi casi se dice que es el componente más importante dentro de un sistema de información geográfica y el otro es que también lo integra personas, ¿ok? Ustedes, que son esos tipos de personas que ahora se están capacitando, que en todo este congreso han conocido seguro algunos temas relacionados también a GIS, al teledetección, ¿no? Y con este, pues con esta charla también de seguro que van a conocer un poquito más y mi idea no es que yo les deje las cosas claras de qué se puede hacer con GIS en gestión ambiental o en la parte ambiental, más por el contrario yo les voy a dejar con un montón de dudas y espero que sea así porque eso va a animarles a buscar mucha información. Es feo que alguien te deje como que con todo y a mí personalmente nunca me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta darles todo porque no incentivas a que investiguen, a que busquen, a que indaguen, a que realmente se pongan a pensar qué más se puede hacer porque eso no genera análisis y que nosotros estamos medio acostumbrados con esto de las ecuaciones, ¿no? Con esto de que decimos este, bueno, yo quiero ver como que, ¿qué exige en una ecuación? Bueno, como somos ingenieros queremos verlo así como en matemática. Yo esto encontré en un paper, no me recuerdo hasta, siempre he buscado y he rebuscado el paper, pero no lo encontraba, pero fue la forma de representar el GIS en una ecuación. Los componentes ya estaban, solo que le daban una idea de poner como una ecuación en preparación muy interesante y desde ese entonces yo lo uso para poder explicar qué es un sistema de información geográfica. Como ustedes pueden ver, un GIS es todo eso, es software, es hardware, es base de datos, es un recurso humano y es procesos. Vayamos por partes. Cuando hablamos de software y esto genera mucha confusión, cuando también hablamos de GIS suele decir la gente, ah, seguramente está hablando de ARGIS y así no es. O mucha gente dice, ah, sí, QGIS, ¿no? Alguien que ha empezado y conocido, ha empezado por QGIS, dice, alguien dice, bueno, sé manejar GIS o soy especialista GIS, por ejemplo, tal vez como hace rato me presentaba, ¿no? Uno piensa, ah, seguro solo maneja el software ARGIS o QGIS, pero cuando hablas de SIG o de GIS, de Sistema de Información Geográfica, no solo es el software, ¿ok? El software es una partecita, como tú puedes ver, o como pueden ver allá en esta, en esta ecuación o esta función matemática, ¿no? El software es una partecita, es el logo que ustedes ven encima de software, es el software de ARGIS Pro, ¿ok? Ese es ARGIS Pro. ARGIS Pro es como que la evolución, se dice que es la evolución de los software SIG, porque ya no es solamente un software, sino está cambiando a ser todo un sistema y esa es como que la ventaja que, por ejemplo, tiene ARGIS frente a QGIS, que no solo es un software, sino que integra todo un sistema, casi un sistema, y que ayuda a generar sistemas de información geográfica. Entonces, en software tenemos un montón. Los más conocidos, ya los he mencionado, ARGIS, QGIS, UV6, SaigaGIS, hoy en día hay GrassGIS, ¿no? De los primeros, del, por así decir, el primer software GIS, como hoy en día casi conocemos, por ejemplo, el Canadian GIS, que fue desarrollado en 1969, si no me equivoco, por Roger Tomlinson, esto en Canadá, y pues desde ahí empezaron a surgir un poco los software GIS, ¿no? Los softwares, que se usan en sistemas de información geográfica. Por el otro lado está el hardware, ¿ok? El hardware es parte también de ese sistema de información geográfica, pero cuando hablamos hardware o cuando decimos hardware, la gente dice, ah, bueno, seguramente está hablando de una computadora, de su teclado, de su mouse, de su CPU. Está bien. Eso también es parte del hardware. Pero también nosotros usamos, mucha gente usa, por ejemplo, para recolectar datos de coordenadas, el GPS. Ese GPS también se convierte en parte del hardware. Tu teléfono celular, que también sirve para tener coordenadas, sirve también como hardware. Pero no solo eso, tu teléfono celular desde otro punto también sirve como hardware. Por ejemplo, vas a tomar una fotografía, ¿sí? Pero esa fotografía hace referencia a dónde se ha tomado. Y el equipo que estás usando es tu celular y es hardware. No solo eso. Ustedes que hacen monitoreos ambientales, ¿no? Por ejemplo, para hacer este monitoreo de aire, ¿qué equipos usan? ¿Sí? Hay varios equipos. Uno de esos, por ejemplo, es el Highball, ¿no? Es ese equipo que se usa todo grande ahí, que tenemos que llevar como muestradores o los que hacen monitoreo de aire. Pues tienen que llevar ese equipo. Ese equipo recolecta parte de una muestra. Esa muestra va hacia un laboratorio. Todos los equipos que usen en ese laboratorio están entrando en el hardware. ¿Ok? Todos esos equipos que se van a usar, incluso la calicata que tú puedes construir o puedes hacer en base a tu pico. Ese pico también ya está siendo parte de ese hardware. Por eso tienes que entender que un sistema de información geográfica es todo eso. ¿Ya? Y luego, la base de datos, ¿no? La base de datos es el otro componente o el otro eje dentro de los sistemas de información geográfica. Porque, claro, puedo tener software, puedo tener hardware, pero si no tengo los datos, no voy a poder hacer casi nada. Para muchas personas, incluso en muchos libros que ustedes van a empezar a leer seguramente, van a encontrar que la base de datos o los datos son el componente fundamental dentro de un sistema de información geográfica. Personalmente, tengo otra concepción en este aspecto. No considero que los datos sean el componente importante. Y es por eso que justamente tenemos HelpGs, ¿no? Como para tratar incluso de inculcar que no. Los datos, sí, son muy importantes, pero no es el más importante. Porque, ¿de qué sirve? Que yo tenga coordenadas, que yo tenga, yo qué sé, por ejemplo, los datos de PPM que recogí, que decían en el High Vault, ¿no? Hace un momento. Los datos de PPM que tengo y están georreferenciados porque obviamente se han tomado en un punto, en un lugar. ¿De qué me sirven si no hay un recurso humano o una persona que pueda analizarlos, que pueda llevarlos a mostrar, que los pueda compartir? Incluso esa misma persona que ha generado esa información, esos datos, que ha recolectado esos datos. Por eso personalmente considero que el recurso humano es el componente más, más importante dentro de sistemas de información geográfica. Porque si nosotros no hay software, no hay desarrollo de software, tal vez nosotros, yo no desarrollo software, pero hay personas haciéndolo, ¿no? Entonces por eso es el recurso humano. Sin nosotros no hay hardware. Tampoco hay quien use el hardware. Si es que hubiese y no estaríamos nosotros quien use el hardware. ¿Quién analiza esos datos? ¿Quién sigue el último componente que son los procesos? ¿Quién sigue esos pasos para llegar a un objetivo? Depende, ¿no? de lo que estemos haciendo con GIS y vamos a tener también ese componente que son los procesos. Hay que seguir procesos para llegar a un objetivo siempre, igual que ustedes han seguido un proceso durante tal vez cinco años, algunos estudiando pues para llegar a ser ingenieros, ¿no? a ser profesionales. Y se estarán preguntando, ¿pero qué puedo hacer con un GIS? ¿no? O sea, al final, bueno, ya sé que es un GIS, sé que es un sistema, sé que tiene componentes, que el recurso humano es el más importante, ¿no? Ya sé que es eso, pero ¿qué puedo hacer? ¿Al final para qué me sirve el GIS, no? Bueno, pues aquí te voy a ir diciendo lo que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? Lo que ustedes ven aquí en esta parte, todo esa parte, ¿sí? Todo eso es lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Responder preguntas, chicos. Responder preguntas. Siempre que te digan qué puedo hacer con GIS es responder preguntas. Preguntas de la realidad, preguntas relacionadas a dónde hay, dónde se encuentra, qué hay ahí, qué podría haber ahí, dónde tiene lugar, dónde se encuentra tal cosa, por qué está ahí, ¿no? Y ustedes ven un montón de preguntas, ¿cuántos hay en ese lugar? Entonces, un montón de preguntas que se pueden responder con GIS, ¿ok? Eso es lo fundamental. ¿Qué más se puede hacer con GIS? Eso que ustedes ven allá de color verde, eso es lo más resaltado ahí, eso es lo que yo quiero que se quede, que se pueda hacer con GIS. Ver lo que otros no ven. Y estarán diciendo, pero ¿cómo un GIS que te puede hacer ver lo que otros no ven? Muchas veces uno simplemente trabaja con base de datos, tablas, ¿no? Ustedes trabajan con un montón de excels y a veces, bueno, en tus excels, pues ahí tienes tus gráficos, tienes datos, tienes un montón de informes, muchas veces tenemos nuestros informes de impacto ambiental, qué sé yo, pero todo texto, todo texto, al final dice un montón de cosas que sí, puedes ir entendiéndolas, pero es algo distinto cuando tú lo veas en una imagen, en un mapa, porque claro, cuando hablamos de GIS, hay que ser un poco sinceros, uno de los principales productos que tenemos dentro de un sistema de información geográfica, es un mapa, un mapa que encuentra patrones, donde tú puedes encontrar patrones, ¿de quién? Del comportamiento de diversas variables, y aquí digo, y lo resalto, diversas variables, ¿por qué? Porque no hay límite, las variables que ustedes gusten y quieran, pueden ser analizados, procesados, ¿no? Pueden ser recopilados, o también pueden ser compartidos, gracias a los sistemas de información geográfica, una infinidad de variables, ¿cuántas variables existen? Pues no sé, tu edad es una variable, tu color de cabello es una variable, tus ojos, el color de tus ojos son una variable, ¿cuánto puedes ver, qué tanta distancia puedes observar? Es una variable, ¿cuánta economía, cuánto poder económico tiene una persona o una familia? Es una variable, y si ustedes están en ambiental, me he ido tal vez por ese lado como para que darles otra idea, y no solo de quedarse con lo que ustedes están encerrados, y decir, bueno, ya en la parte ambiental, ambiental y ambiental, sino empiecen a abrir, empiecen a pensar que todo lo que pueden hacer con GIS, o con cualquier otra cosa, en otras áreas, ustedes pueden ir adaptándolas, ¿no? Se puede ir adaptándolas, y se están adaptando cosas como, por ejemplo, la geostadística, que en un momento se usaba solamente para los geólogos, hoy en día los ambientales casi son los pioneros en hacer geostadística, ¿no? Y han empezado porque casi todo comportamiento de las variables que se analizan, ¿sí? Que como dije nuevamente, por eso es importante tener en cuenta eso, puede encontrar patrones de esas variables gracias a un sistema de información geográfica, variables, yo que sé, de ruido, ¿no? Yo que sé, este nivel de ruido, por ejemplo, en la parte ambiental, puede ser variables en contaminación de, por residuos sólidos, ¿no? Incluso variables como cuánto de generación per cápita de residuos sólidos existe en una ciudad, en una región, en un departamento en tu país, y tú puedes tener localizado exactamente cada persona cuánto va generando, y eso te puede dar una infinidad de opciones de cómo solucionar ese problema. No lo están haciendo, poco, pero se está empezando. ¿Por qué? Porque recién, aunque claro, este tema del sistema de información geográfica no es nuevo, no es nada nuevo, esto se viene desde los años 59, más o menos, de los 59, 69, donde empezaron a desarrollarse software que hacían mapas y analizaban datos, ¿sí? Hasta ahora, pero ahora recién como que con esto de la pandemia, por ejemplo, se ha difundido un mapa, y creo que, supongo, que todos habrán visto ese mapa, ¿no? El mapa de John Hopkins, de la Universidad de John Hopkins, donde mostraba cómo iba avanzando, cómo iba avanzando lo que es justamente el contagio, el crecimiento de número de contagiados por país. Fue a nivel todo un país, o sea, fue a nivel de todo el mundo, y solamente con puntos nos decía cómo iba contagiándose cada país, y si le dábamos clic, nos decía cuántos muertos habían. Eso se llama un dashboard, que se puede hacer, por ejemplo, con cualquier software GIS. Ese principalmente estaba hecho con RGIS, para los que no sabían. Es un dashboard porque tiene un cuadro de datos, y tú vas, y vas interactuando tú con ese cuadro porque tú das un clic y te aparecen otras cosas. Quieres preguntar algo y te responde el software, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que tienen los sistemas de información geográfica, y pues a partir de eso, como que se ha hecho bastante popular también estos días, de que han empezado a entender que los GIS no solo aplican los ingenieros ambientales, o los geógrafos, o los civiles, sino se han dado cuenta que puede ser aplicado a todas las áreas, medicina, economía. Un abogado, hoy en día, ya está usando sistemas de información geográfica. Un negociante, un empresario, pero un empresario que realmente está viendo el futuro de su empresa, ya está usando sistemas de información geográfica. Así que ahí ustedes, como tienen esa, tienen esas, yo que sé, esa suerte, todavía hay muchas universidades en la parte ambiental, donde les facilitan al menos unos cursos introductorios a los GIS, ¿no? Porque son muy, muy básicos lo que te dan en la universidad. Es bastante básico, y si mucha gente se cree especialista con eso, me ha tocado, me ha tocado con estudiantes que ya han salido de la universidad y han llevado como cinco o seis cursos relacionados a GIS, tenerlos frente a frente, porque eso es lo bonito de cursos, por ejemplo, cuando nosotros dábamos de forma presencial, y ellos se creían en un punto los especialistas y los conocedores de todo sistema de información geográfica. Y yo siempre les decía, cuando empezaba, yo conozco de ArcGIS, porque ni siquiera es de GIS, porque de GIS es mucho más grande, de ArcGIS yo conozco un, bueno, con todo este tiempo que vengo desarrollando y dedicándome a esto, conozco un 22, 20% y exagero, y ahora probablemente he bajado ese nivel porque ya hace dos o tres meses he dejado de estar ahí constante con el software, haciendo mapas, porque me dedico a la empresa y tengo que hacer otras funciones, pero eso no conlleva a que tengo que descuidar ese conocimiento, porque mi labor es difundir los sistemas de información geográfica, y entonces como que ellos se sentían, ¿y qué me va a enseñar, no? Alguien que conoce 22% y ellos se sentían que conocían el 80 o el 90% de ArcGIS, y cuando empezábamos a tocar se daban cuenta que lo que realmente conocían era como un 0.5% o un 1%, y eso suele pasar, y era bonito que se daban cuenta de que se podían hacer un montón de cosas más que, claro, se habían quedado como encerrados porque el profe, pues, tal vez aprendió, como siempre decimos en GIS, aprendió en videotutoriales, aprendió en YouTube y les enseñaron a dar clics, que es algo distinto a explorar, a ejecutar, y a veces, lamentablemente, en las universidades estatales, por lo menos aquí en Perú, pasa lo siguiente, y siempre estoy crítico de eso, los instructores de GIS los han nombrado a cualquiera que tenga un poquito de afín con la parte de computación, así, ni siquiera de realmente que haya aprendido GIS o que sea un especialista, o que haya aplicado por lo menos, o por lo menos haya hecho unos 10 o 20 mapas, no, ni siquiera, sino, mira, te gusta como que enseñar la computación, pues enseña, ¿no? GIS, y ahí se pone, y ya está ahí, él enseña, claro, con el poco conocimiento que ni siquiera conocen, que es una cartografía, que es hacer un mapa, que elementos tiene realmente un mapa, que se puede hacer, es casi imposible que eso a los estudiantes, y claro, los estudiantes igual van, buscan en YouTube, yo soy, yo soy, bueno, no me considero YouTuber, ¿no? Pero tenemos un canal de YouTube en HelpGIS, que cada vez está creciendo más esa comunidad ahí es bonito, ya tenemos como casi, estamos los bordes a los 15 mil suscriptores, y ustedes se pueden unir a nuestro canal más adelante, les muestro dónde, y es bonito, pero también yo estoy en contra de muchos que empiezan a hacer videos en YouTube y solamente enseñan a dar clics, y no enseñan el concepto, entonces eso es fundamental, por eso, chicos, siempre pido que vayan a empezar a investigar y no se cierren con lo poco que les enseñen, nunca se sientan especialistas en nada, porque eso es imposible, no hay forma de conocerlo todo, no hay forma de uno ser experto, quizás puedes ir conociendo de a pocos, a mí me llaman especialista, o yo también me hago llamar especialista, porque lo sé, porque eso genera marketing, y es parte de lo que uno genera como marca personal, y es algo que yo siempre invito a mis estudiantes a generar marca personal, ¿no? Eso no estoy mintiendo, porque me gusta, pero también estoy diciendo de la verdad que al final yo no soy especialista, o sea, conozco eso poco, pero tampoco creo que hay personas que vayan y conozcan mucho más allá de un 30%, por ejemplo, en lo que es software ARGIS, ¿no? Y si ya nos metemos con otro software, que sea QGIS o QVSIG, pues ahí conozco mucho menos todavía, porque he usado un poco menos, pero el concepto de GIS está ahí, es sencillo adaptarse a uno y a otro. Pregunta, ¿de qué manera puedo usar SIG en una empresa? SIG en una empresa, pues logística, principalmente, conocer dónde están tus clientes, es fundamental. Tengo una entrevista que realizamos hace tres semanas o cuatro semanas en el canal de YouTube, donde se habla de justamente GIS aplicado a la empresa, yo no soy especialista en esa parte, pero sí entrevistamos a Christy Díaz, que le entrevistamos soluciones GIS para empresas y nos dio una idea de qué más podemos hacer, porque justamente ahí te hablo de, por ejemplo, logística, ¿no? Ubicación de cada producto, dónde está ubicado cada producto, por ejemplo, imagínate que tú eres una cadena de zapaterías, ¿no? O de venta de zapatos, y con GIS tú puedes tener georeferenciado exactamente dónde está el código de un zapato, ¿no? Un zapato específico tú sabes en cuál de tus tiendas está ubicado, y de esa manera puedes hacer, por ejemplo, repartos mucho más rápidos, ¿ok? En estos días en los repartos, los, yo qué sé, los deliveries que se están aplicando, si están usando GIS, están siendo bastante óptimos, y si no están usando GIS, pues están haciéndolo como que a la deriva, ¿no? Y aunque no crean, cuando tú uses Uber, por ejemplo, estás usando GIS, porque para empezar estás dando tu localización, y Uber tiene su propio sistema, incluso de como de georeferenciación, por así llamarlo, y su propio sistema de localización, y en base a las señales que recibe de tu teléfono, te ubica en base a hexágonos, es algo interesante que también los invito por ahí a ver, así que eso también se puede hacer. No sé si hay más preguntas, Jocelyn. Sí, también tenemos de Juan Felipe Ceballos, y nos pregunta, ¿qué otro software de GIS, aparte de ArcGIS y QGIS, usted recomendaría para el área ambiental? En verdad, te recomiendo QGIS, si es que eres estudiante, y vas a empezar investigación, qué sé yo, recomiendo QGIS, a pesar de que no soy tan usuario de QGIS. Fuera de eso, hay muchos otros software, como les decía, hay Cosmos, está HuveC, que es otro software libre también, Cosmos también es libre. Está Saga GIS, que bueno, hoy en día está integrado dentro de QGIS, está GrassGIS, pero empiezan a GIS o QGIS, que son los más conocidos, hay mucho contenido en la red, más que leer, a veces contenidos en YouTube o qué sé yo, puedes irte a sus propias librerías, a sus propias librerías, y ahí vas a encontrar mucha información de cada herramienta, cómo funciona y todo lo demás, si alguien quiere aprender por sí solo, ese es un buen camino. Así que, ahí están, softwares, en verdad vas a encontrar, yo tengo, voy a, justo tengo una lista de 30 softwares, como en, 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 en cualquier software, están entre mejor y los menos usados, pero los más recomendables, porque casi integran todos, están entre QGIS y ARIZ y QVC, así que son los principales. ¿Cuáles son las bases de datos con acceso gratis que nos recomiendes, tanto para imágenes satelitales como para metadatos? Excelente pregunta, Natalia. Pues, las bases de datos para imágenes satelitales, tienes las de la NASA, tienes E-Art Explorer de USGS, de manera gratis, de hasta, tienes ahí parques de carrera de Sentinel, tienes Land Viewer, que es un, también para imágenes satelitales, libre, y si quieres resoluciones altas, aunque lamentablemente fechas y solamente Ortofoto, puedes usar SAS Planet, es un software bastante usado para descargar imágenes. Y en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a base de datos, de, de vectoriales, datos vectoriales principalmente como Chef Files, no te puedo recomendar uno en específico, porque existen un montón de geoportales por país, y en Guatemala, no sé, a ver, yo justo hace unos días estaba, hice una consulta en los grupos de YouTube, de YouTube, digo, de Facebook, para preguntar qué geoportales existen, y en Guatemala me dieron uno, un solo geoportal, pero que integraba bastante información, y había uno, no recuerdo ahorita el nombre, la verdad, o sea, no, no, no te voy a, no te lo puedo decir, pero tal vez si me haces la pregunta después, encantadísimo. Sí, es el geoportal del CIMIT. Exacto, exacto, gracias Jocelyn, ahí está. O sea, como digo, yo no puedo conocer de todos los países, es imposible, de acá de Perú te puedo recomendar, si eres peruana, pues te puedo decir varios, ¿no? Está, este, principalmente el GeoIDEP, pero si no eres de Perú, hay varios, o sea, en cada país hay varios. ¿Qué características debe tener el computador que vaya a usar para trabajar? Ok, bueno, una muy buena pregunta, y te invito a pasarte por, busca en YouTube, busca en YouTube, así como se llama, ¿cuál es la mejor versión de ArcGIS? Yo aparezco justo ahí en una fotografía, dice la mejor versión de ArcGIS, y ahí vas a encontrar justo tu respuesta, yo les invito así, como que a ir explorando, ¿ya? Ok, vayan dejando más preguntas, pero preguntas que vayan relacionadas al tema, porfa, fuera de eso, en otro día, aunque sea de manera de WhatsApp, me escriben, y yo encantado les ayudo. Les decía, ¿qué más nos ayuda GIS? Pues nos ayuda a resolucionar... Vale, vale. Dice, ¿es la programación la siguiente fase para el manejo del GIS? ¿Qué lenguaje de programación recomiendan para el uso en GIS? Ok, Nelson, más que el siguiente paso, es el acompañado, es que tú debes empezar a acompañar, y no solo los que vayan a dedicarse a SIG, porque ese es un error que cometemos, y decimos, ah, bueno, los que usan GIS, yo como ambiental, pues no, no me interesa programación. Hoy en día, si esto es, esto es así, esto se dice desde hace varios años ya, antes en los 80, en los 70, se les mencionaba, se les llamaban alfabetos, a las personas que no sabían leer, ni escribir, luego ya llegamos a la era de, cuando salió las computadoras, y todo fue un boom, y todo el mundo tenía casi una computadora en casa, y hoy en día, casi todo el mundo tiene una computadora en casa, o, yo sé que en lugares alejados no, lamentablemente, sería bonito que todos tuviéramos, pero, ya sé, de los años 2000 en adelante, se empezó a hablar, de alguien que no sabía utilizar, eh, un computador, pues no sabe nada de, o sea, es analfabeto, ok, es una persona analfabeta, y ahora, a partir del año, más o menos 2012, 2015, ya empezó otra nueva ola, diciendo que los que no sabemos programar, porque yo también me incluyo en ese grupo, todavía estoy en el lapso de aprender, ¿sí? Somos analfabetos, así que, si no sabemos programar, vayamos considerando en ese grupo, así que podemos empezar, hay un montón de, de contenido de programación, justo nosotros estamos, hemos hecho un lanzamiento de un curso, en R, ¿no? para que es lo que es programación, basado en estadística, pero análisis de datos espaciales, en R, así se llama el curso, y lo van a encontrar en nuestra página, y por lanzamiento, tiene un súper precio especial, pero, si vas a ir con tema de, de, de GIS, pues puedes empezar R, o Python, principalmente, que son lenguajes bastante, fáciles de entender, no te hace tan complicado, y, y vas por ahí, ah, vale, Natalia decía que es de Colombia, pues de Colombia el IGAC, el IGAC, el, el instituto, no sé qué, el IGAC, se me va, pero es el IGAC, allá el principal, ¿no? en México el INEGI, conozco así, porque yo también he usado algunos datos de esos, de esos geoportales, pero hay un montón, Natalia, volviendo a la pregunta de, de dónde puedes conseguir datos, eh, de, 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 de GIS, ok, el IGAC, ahí en Colombia, eh, bueno, ¿qué puedo hacer con GIS? responder preguntas chicos, responder preguntas, ya, yo responder preguntas, relativas a posición y extensión, relativas a forma y distribución, cuando hablamos de posición y extensión, decir dónde, cuánto mide, cuando hablo de decir forma, qué forma tiene, eh, cómo es la distribución, por ejemplo, ¿no? ahora que hemos estado con el COVID, cómo ha sido la distribución a nivel de una ciudad, de los contagiados, relativas a la asociación espacial, cómo se, cómo influye la parte económica, en, en los contagiados, si uno analiza, por ejemplo, esos datos, es interesante darte cuenta de que hay mayor cantidad de contagiados, los que tienen menor poder económico, ¿por qué? porque han tenido que salir obligados a trabajar, a generar dinero, para que puedan comer, ¿no? porque llegaron a un punto, aquí en Perú, por lo menos llegaron a un punto a decir, si no me mata el COVID, me mata el hambre, porque tenían que salir, entonces, eso creo que fue un detonante, y en Perú, pues, lamentablemente se subieron los casos, en base a eso, y a la pobreza que existe, entonces, esa asociación espacial, se puede buscar en base a los YIS, qué interacción espacial existe, por ejemplo, entre una planta de tratamiento de residuos sólidos, que tú puedes hacer, si hablamos en la parte ambiental, ¿no? qué interacción espacial va a tener eso con el entorno, tú puedes empezar a evaluar, cómo va a afectar a varias personas, ¿ok? o va a afectar el ambiente de alrededor, si tú tienes una barrera natural, si no tienes una barrera natural, tú puedes todo eso ver en tu mapa, y puedes empezar a analizarlos, obviamente, es un YIS, es una herramienta más, ya, no es la solución a todo, mucha gente piensa que, cuando aprende YIS, ya tiene la vida solucionada, no, es una herramienta más, muy útil, sí, te ayuda a ver las cosas de una forma distinta, como lo decía ahí, ver lo que otros no ven, eso sí, pero no es la solución a todos tus problemas, ¿ya? la variación espacial, cómo ha ido creciendo, por ejemplo, una mina, y cómo ha ido contaminando, día a día, los lugares, en base, estamos trabajando en la parte ambiental, y aquí viene un poco de la aplicación de los YIS, ¿ok? la aplicación de los YIS, lo primero, y el primer concepto que deben tener, es este, otra vez, vuelvo a mencionar a Víctor Olaya, porque es un buen libro, como digo, recomiendo, para tener base, para tener base, es el mejor libro que puedan leerse, todo sucede en algún lugar, y ese es algo que está orientado a los sistemas de información geográfica, y Víctor Olaya en su libro menciona lo siguiente, y esto ya ha superado lo que él menciona, él dice, más del 80% de la información que generamos en cualquier área, ojo, en cualquier área, y más en la parte ambiental, porque ustedes están con el territorio relacionados, ¿no? está sucediendo en un lugar, y está georreferenciado, no importa si es PH, has medido en un lugar, no importa si has medido el caudal, pero has medido de un río, no importa si estás midiendo el número de poblaciones, pero es de una ciudad, o de un país, o de una casa, número de habitantes, número de pisos, material de la casa, todos esos datos están georreferenciados, toda esa información que se va generando, siempre está georreferenciado, aunque no directamente, donde esté enlazada una coordenada, sino que directa, que de indirectamente, pues hace referencia a un lugar, por eso digo, en la parte ambiental, ese número creo que supera, llega a un 90, 95% de toda la información que ustedes generan, sucede en algún lugar, y ese es algo importante que deben tener en cuenta, y lo otro, para entrar a este tema, que nos dice el mismo Jack Diermo, yo me gusta hablar con frases, me gusta comentar estas cosas, cuando voy a dar ponencias de este tipo, porque no me gusta ponerles ahí un montón de gráficos, que al final ni siquiera llegan, y al final ni siquiera me vas a prestar atención, porque te interesa, te interesa poco, y no llega a todos, sino con estas frases, yo quiero que se la queden, y van a ir involucrándose en este mundo, y pues los que ya tienen, un concepto más avanzado, también les va a servir para como, afianzar ello, Jack Diermo nos dice lo siguiente, ¿quién es Jack Diermo, por cierto? No sé si alguien conoce, a ver si alguien ahí en el chat, me dice quién es Jack Diermo, mientras yo les digo lo que él dice, la aplicación de los G's, está limitada solo, por la imaginación, de quienes lo usan, qué concepto tan interesante, qué frase tan interesante, y quién lo dijo, Jack Diermo, y quién es Jack Diermo, el fundador de la empresa, no solo el fundador, sino actualmente es el director de la empresa, Esri, quien son dueños de Argees, quienes han creado Argees, ok, él es Jack Diermo, y él, en una de los encuentros que se hace, de entre usuarios de Argees, allá en Estados Unidos, es el encuentro más grande, de sistemas de información geográfica, y esta frase, es muy cierto, uno puede decir, pero ¿cómo? es porque todavía no has entendido, el concepto realmente, que tiene un sistema de información, geográfica, es porque realmente, no conoces ni siquiera el 1%, no puedes llegar a imaginar, cómo se puede usar GIS, en tu área, o en lo que estés haciendo, pero si ya conocieses, ese concepto de SIG, del concepto de las herramientas, de un sistema de información geográfica, esos conceptos, de los geoprocesos, sin ningún problema, vas a poder aplicar GIS, a cualquier, cualquier cosa, porque ya dijimos, que más del 80% de la información, está georeferenciada, y eso, para empezar, puedes hacer un mapa de ubicación, de cualquier cosa, ya estás usando GIS, campos de aplicación, de un ingeniero ambiental, y eso es lo que yo quiero llegar, yo no les voy a decir, como que, esto mira, se hace acá, sino yo les quiero preguntar, ¿qué cosa hace un ingeniero ambiental? ustedes, ¿qué van a hacer, cuando salgan, de su carrera? ¿a qué se van a dedicar? ¿o qué van a probar? porque tampoco es recomendable, que digas, yo solo me quiero dedicar a eso, sino, me quiero dedicar, a diferentes cosas, vayan a probar, todo lo que se puede hacer, como ingenieros ambientales, o prueben, y ahí encuentren, su vocación, o algo que les guste, nunca trabajen por dinero, eso es un consejo, nunca trabajen por necesidad, nunca hagan un curso, por necesidad, hay mucha gente, y más en esta pandemia, han salido un montón, de pequeñitas empresas, yo no digo que estén mal, y un montón de personas, compartiendo conocimiento, está genial eso, pero lo hacen por necesidad, y cuando se hace por necesidad, de verdad que no se hacen bien las cosas, de verdad que no, cuando lo haces por gusto, por placer, porque te gusta hacer eso, de verdad que las cosas te van bien, y salen muy bien, ¿sí? así que empiecen a hacer esas cosas, y hoy en día, creo que la pandemia, también ha servido para eso, para que mucha gente entienda, que, hacer lo que a uno le gusta, puede ser más importante, que simplemente seguir, y hacerlo por dinero, y qué sé yo, ok, entonces vamos, contaminación ambiental, tú puedes usar GIS, en contaminación ambiental, obviamente, miren, aquí en HelpGIS, tenemos un casito, muy práctico, estimación de emisiones de metano, por medio de imágenes satelitales, le da una ingeniera colombiana, ¿sí? Diana, Diana, quien da este curso, aquí en HelpGIS, y ahí, por ejemplo, vas a entender que, el sistema de información geográfica, tanto como te puede servir, como para emisiones de metano, puedes analizar cualquier variable, a partir de imágenes satelitales, obviamente, teniendo muchos parámetros, muchas funciones, datos en campo, cuando hablo muchas veces, también la gente de imágenes satelitales, suele decir, pues, ah, bueno, ya me olvido de campo, eso es falso, tú tienes, trabajos de alguien que se ha dedicado a la parte de GIS, el 30, el 40%, a veces hasta el 80%, en realidad, es trabajo en campo, ya, es trabajo en campo, tienes, para temas también, de tema ambiental, de la contaminación ambiental, tienes un curso de monitoreo de calidad de suelo, justo parte de este curso, lo hicimos como taller, tú puedes analizar, simplemente, haciendo interpolación espacial, tú puedes aplicarlo, soy simplemente con mapas de ubicación, de dónde están tus puntos de muestreo, y a partir de eso, identificar en esa área, dónde están los puntos, que sobrepasa, tu estándar de calidad ambiental, por ejemplo, generar construcciones sostenibles, dice Lady, exacto, tú puedes ubicar una zona, para, con GIS, con análisis multigriderica, ahora va más adelante, sí, puedes usar eso, calidad y tratamiento de aguas, también puedes usar con GIS, plantas de tratamientos de aguas residuales, hoy en día, se están usando con GIS, sistemas de riego, se están haciendo con GIS, y a la vez, con otro software, por ejemplo, dentro de GIS, existe un llamado SIGOPRAN, para lo que son sistemas de riego, ¿no? como plataforma, como componente adicional a GIS, y es fundamental ir conociendo, si te vas a ir por esa área, si vas por, por temas de aguas, pues, por ejemplo, el tema de cuencas, ¿no? todo lo que es gestión de cuencas, delimitación de cuencas, tú lo tienes, tienes un curso, y por cierto, los quiero invitar, tienes un curso, completamente gratuito, este curso de acá, que ustedes ven, es completamente gratuito, de delimitación, y codificación de cuencas, con ARGIS, en HELGIS, es completamente gratis, la certificación es gratis, es gratis, o sea, no tienes que pagar nada, ¿ya? exacto, por ahí Ana dice, aguas subterráneas, efectivamente, también aguas subterráneas, manejo, y remediación de suelos, también los GIS, nos ayudan, por ejemplo, para el tema de bosques, muy relacionado a este tema, donde ubicar nuestras plantaciones, ustedes ven esas plantaciones, plantaciones aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Ven, está de forma ordenada, tiene una distancia específica, GIS nos permite hacer, ese modelo, para hacer nuestras plantaciones, de forma exacta, y precisa, y luego, validar hasta dónde va a crecer la copa, del árbol, y poder empezar, a remediar, por ejemplo, el suelo, incluso, a hacer plantaciones de forestación, o, pues, forestar áreas, ¿no? en la gestión integral, de los residuos sólidos, ¿puedes usar GIS? Claro que sí, puedes empezar, desde el almacenamiento, ubicar adecuadamente, los botes, ¿no? las papeleras, en una ciudad, puedes, evaluar, dónde se está generando, mayor cantidad, de residuos sólidos, y hacer que tu, carro recolector, pase dos, o tres veces a la semana, o cuatro veces, o tal vez, dos veces al día, tú puedes hacer eso, pero muchas veces, si no se aplica GIS, y simplemente se dice, bueno, en toda la ciudad, va a pasar, una vez a la semana, el carro recolector, pero, hay lugares, hay zonas, si uno tiene muestrado, tiene analizado, todo, va a poder identificar, en qué de esas zonas, de tu ciudad, se genera mayor cantidad, de residuos sólidos, y pues, tenerlo en casa, es peligroso, así que necesitamos, como gestión, o gestores de esta parte, ir a atender, a esa necesidad, entonces, hay que tal vez, pasar dos veces, el carro recolector, la disposición final, ir a encontrar, el lugar óptimo, para generar, un relleno sanitario, o encontrar, dónde se va a generar, en base a variables, territoriales, se puede hacer, GIS te permite, ok, y para ese, justo para ese temita, de disposición, igual, tengo, miren, cuántos cursos gratis, tenemos en HelpGIS, que se llama este de acá, bueno, de algunos que te di antes, si no eran gratis, pero los que te digo, que son gratis, son gratis, introducción al análisis, multicriterio con GIS, donde justo, uno de los ejemplos, es, cómo encontrar, zonas óptimas, o zonas potenciales, para construcción, de un relleno sanitario, como ejemplo, ok, eso por ese lado, el tratamiento, saber dónde ubicar, tu planta de tratamiento, te va a permitir, que los carros recolectores, no gasten tanta gasolina, que no estén dando vueltas, en ese transecto, o en ese tráfico, que existe, tú puedes analizar las redes, viales, para encontrar, cuánto tiempo va a tomarle, recorrer, todo al carro, tu ciudad, en el barrido, adecuar de forma de, o distribuir de forma adecuada, a las personas, para que cumplan el barrido, en diferentes formas, exacto, por ahí dice, el macro y micro ruteo, exacto Kimberly, excelentes herramientas, de aplicación, criterio, lo que son las herramientas, de análisis multicriterio, así que, vete igual, ahí tienes para que aprendas, energías renovables, igual, tú puedes encontrar, las zonas más óptimas, donde vas a poder producir, energía eólica, energía solar, a partir de imágenes, o modelos de elevación digital, vas a construir mapas, de sombra, y por ejemplo, esos mapas de sombra, nos ayudan a identificar, dónde va a estar, iluminado, durante todo el día, durante todo el día, y con eso podemos, por ejemplo, ubicar una planta, de generación, de, pues, energía renovable, o sea, es infinito, acá yo no preparé, ni siquiera tanto, de verdad, o sea, yo no quise, como que, meterme y a decirles, y a mostrarles mapas, y mapas, como digo, yo quiero hacerlos, que se pregunten, y digan, qué más puedo hacer, y darles más opciones, que ustedes tienen, ya, ya te les estoy dando, que hay cursos gratuitos, y nuevamente, quiero, casi terminar con esto, y decirles, que la aplicación de los GIS, solo está limitado, por su imaginación, no lo digo yo, lo dice, Jack Dyer, y lo que yo digo es esto, que una imagen, vale más que mil palabras, y eso creo que todos lo sabemos, pero hoy en día, un mapa, vale más que mil imágenes, chicos, me atrevo a decir esto, porque me ha tocado, ir a comunidades, y hacerles entender, con un mapa, y es mucho más sencillo, a veces, con la parte de texto, es casi, casi, complicadísimo, hacerle entender, a una comunidad entera, porque, ustedes como en ambiental, les van a tocar, les va a tocar ir a convencer, a personas, que se tiene que desarrollar, algún tipo de proyecto, abrir una minería, no, yo que sé, hacer una planta, de tratamiento, gestionar mejor, todos sus residuos sólidos, tratar de convencerlos, que si generan residuos sólidos, puedan reciclarlos, y todo ello, entonces, con imágenes, podemos convencerlos, pero si ustedes hacen un mapa, y un mapa, bien diseñado, bien diseñado, pues tranquilamente, lo van a poder hacer, con GIS, y van a poder, llegar a su objetivo, que es comunicar, recuerden, algo importante, un mapa, es comunicación, y como les digo, donde encuentran los cursos, pues váyanse a Google, googleen, Help GIS, ok, googleen Help GIS, y ahí van a encontrar, cursos, cursos gratuitos, retos, donde van a aprender, de forma gratis, también, y sus certificados, si cumplen con sus actividades, también de forma, completamente gratuita, y bueno, eso es parte, ahí, y les invito, esténse atentos, a las redes de Help GIS, se viene, el segundo evento, el segundo evento, de este tema, el año pasado, realizamos este evento, que se llama GIS Talk, y este año, lo tenemos, lo estamos ya planificando, es en el GIS Day, se celebra, por cierto, un día del GIS, es en noviembre, este año se celebra, el 18 de noviembre, y tenemos aquí, este video, que dura, 11 horas y media, de ponencias, en sistemas de información geográfica, no solo estoy yo, hablando, sino hay, muchas personas, especialistas, en diversas áreas, incluso algunos, de nuestros propios estudiantes, que están dando, su conferencia aquí, y temas, muy, muy importantes, si tienen, quieren aprender, un poquito más, yo les recomiendo, este video, dura 11 horas y media, son 10 ponencias, muy, muy interesantes, y que este año, lo vamos a repetir, y desde ya, están invitados, hacia el 18 de noviembre, solamente en el canal, de HelpGIS, ok, recuerden esa frase, una imagen, vale más que mil palabras, y un mapa, más que mil imágenes, muchas gracias, muchísimas gracias, Ronald, la verdad es que ha sido, muy interesante, la conferencia, y creo que a muchos, nos ayudó a comprender, un poco más, sobre los sistemas, de información geográfica, y sus aplicaciones, creo que, a veces, bueno, sin el creo, muchas veces, en un salón de clases, solo son pinceladas, de los conocimientos, entonces, estos espacios, son para ampliar, estos temas, y para profundizar, y también, que ustedes, despierten, esa curiosidad, y busquen herramientas, busquen plataformas, para poder, ir, adquiriendo, más conocimientos, y que podamos ser, mejores profesionales, gracias a todos, por sus comentarios, y por sus preguntas, Ronald, de verdad, muchas gracias, por el apoyo, a Coella, en la conferencia, en el taller, pues, muchísimas gracias, Ronald, de verdad, este congreso, no sería posible, sin personas dispuestas, a compartir conocimiento, o incluso, regalar conocimiento, de verdad, de verdad, de verdad, y, a ver, y, y, Gracias por ver el video.